Fijaros que depende de cómo ponga la cámara Sale esa raya en el cielo Y viene del sol Pero no está en el cielo Esas cuatro rayas que atraviesan el sol No están realmente Son una ilusión de la cámara Aquí solo hay un cielo azul Pero el sol Está irradiando eso Imagínate que el sol es tu mente Y tu mente Proyecta con su luz Lo que quiere, lo que no quiere Maravilloso Y ahora estaba yo aquí cuestionándome Qué camino coger Vengo de este camino de aquí abajo Y bueno Está un camino ya marcado Por el donde siempre se ha ido Hay otro por allá Hay como varios caminos para llegar a la cascada Y mi mente ahora que decide No seguir ningún camino convencional Y seguir el flow Entonces me voy a meter por este canal Voy a caminar por el borde del canal Y me voy a parar en el pino aquel Que me encanta Por eso voy por aquí Porque a veces cuando uno se sale del camino Y en su libro el vedrío decide pararse allí Ese pino Es maravilloso ¿Cómo no me voy a parar allí? Pues claro que me voy a querer parar allí Voy a sentar un rato Voy a escuchar el agüita Lo voy a respirar Descanso un poquito Y ya luego el flow Si quiero seguir a un objetivo Pues el flow me llevará al objetivo Pero en mi libre albedrío Me quedaré allí Todo lo que yo desee Todo lo que yo desee Aquí me voy a quedar en esta sombrita Bueno hoy voy a hacer otra reflexión En uno de mis paseos Que me doy por este bosque maravilloso Dirección a la cascada O sea mi objetivo Llegar siempre a la cascada Y a mí este árbol me encanta también Porque está aquí muy pegadito al canal La energía del árbol este maravilloso Los alrededores Me encanta Me encanta este lugar Lo mire por donde lo mire Me encanta Entonces Vamos de nuevo con las metáforas Me ha venido a la mente Yo viví muchos años Yo viví muchos años en Zaragoza Un beso a los maños Y a Mañolandia Que tanto viví allí Experiencias Que más allá de lo que la mente juzgue Si fueron buenas o malas Fueron experiencias Y esas experiencias Son las que me han llevado A estar aquí Y ahora en el momento Donde estoy Con todo ese bagaje Y todo ese conocimiento ¿Sí? ¿Se entienden las metáforas? Y allí Decían algo que a mí me gustaba mucho Y es Donde se está bien Rato Y donde no Acascarla Eso decían los maños Bueno, lo decían con acento maño Donde se esté bien rato Y donde no Acascarla Así hablan ellos Mensajazo Estoy bien ¿Donde estoy? ¿Merece la pena Quedarme aquí un rato más? ¿O tengo Que irme a cascarla? Sé en qué lugar me encuentro Importante Hay gente que ni siquiera sabe Que es que está mal Donde está Y están ahí Porque es lo que han hecho siempre Estar ahí Pero siempre tengo la Posibilidad De elegir Irme a cascarla Entonces ¿En qué punto está mi mente ahora? ¿Estoy bien? Pues quédate un rato Seguro que donde estás Vas a vivir experiencias maravillosas Pero si ya me empiezo a sentir incómodo En algo Yo creo que la incomodidad Es una señal De que donde estoy No es O no es O no estoy sabiendo yo Gestionar la situación Como para que no me afecte Que a veces también Puede ser Porque bueno Hay situaciones Es que no No todo en la vida Venga pues aquí no me gusta Abandono a la primera de cambio No No estoy diciendo eso No estoy diciendo eso Es que también Uno Oye La fortaleza Tiene que estar ahí Con fortaleza Lidiando todo lo que viene En el devenir de la vida Si quiero lograr un objetivo Pues ahí estaré ¿No? Hasta que lo logre O hasta que me canse O hasta que me rinda la voluntad divina Si me está diciendo que por ahí no es Es que no Entonces Si a mí Vuelvo Si a mí algo me está generando Incomodidad ¿Qué hago ahí? Y me refiero A la incomodidad Donde ya sientes Porque tú lo estás sintiendo Nos hacemos caso Lo que sentimos Cuando ya estoy sintiendo Que algo es demasiado incómodo Salte de ahí ¿Qué haces ahí? Entonces Donde se está bien Rato Y donde no Acascarla Pero No por irme a cascarla Me tengo que llevar por delante Todo lo que encuentre a mi camino No Me voy A cascarla Elegantemente No hace falta Discutir con nadie Por el camino Puedo Desde mi libre Albedrío Elegir de repente Irme a otro lado Entonces Perfección del día Estoy bien ¿Dónde estoy? Necesito hacer un cambio Para salirme De donde estoy Puede ser que no sea Cascarla Puede ser que no sea Que me vaya de aquí Y ya está Pero voy a tener que hacer algún cambio Que me saque de donde yo estoy Que es mal Si estoy mal en algo Tengo que hacer algo diferente ¿No? Para Encontrar una solución diferente Y bueno En este sendero de la vida A veces nos encontramos Ramas en el camino Y nosotros Podemos Decidir Saltarlas Elegantemente Como podamos Y continuar Anda Otra rama Otra opción ¿Vale? En vez de saltarla Elegantemente Sin hacer demasiado ruido Puedo de repente Decir ¡Quita de aquí! ¡Quítate de mi camino! ¡Fuera! Y observa Que ocurre en tu cuerpo Cuando saltas el obstáculo Elegantemente A cuando le das patadas Y te enfadas Y no lo aceptas ¿Qué energía Te llega Con el enfado? ¿Merece la pena Tu enfado? ¿Merece la pena La situación? Hay veces que sí Merece la pena Claro que sí Por eso nos quedamos Pero llega un momento Pero llega un momento que dices Esto no merece la pena Merece Ni alegría Bueno Bueno Y una reflexión más Referente A donde se está bien rato Y donde no va a cascarla Esta frase de No merece la pena Guárdate la pena Guárdate la aquí Merecen una pena Merecen alegría Merecen alegría Y no estoy siendo coherente Y no estoy siendo coherente Con lo que siento Oye A lo mejor Lo que siento Es luchar por un proyecto Un propósito en común Por ejemplo En pareja Que se yo ¿No? Y oye Y luchar por ese proyecto Y dale Y pa'lante Y claro que sí ¿No? Pero merece la pena La mosca La mosca Entonces pueden venir Muchas moscas cojoneras A lo largo Del río De la vida Pero merece la pena Quedarme ahí ¿O merece la alegría? ¿Dónde quiero estar? ¿En la alegría? ¿O en la pena? Y depende de donde yo quiera estar Voy a tener que tomar decisiones Decisiones Que van a tener consecuencias Por supuesto ¿Y qué es la vida Si no es Yo espero Que tu vida Merezca la alegría Y no merezca la pena Y ahora estaba yo aquí Caminando Por los bordes A veces tienen Unas piedras Así Sobresalientes Como esta Que hacen el camino Un poco dificultoso Pero Escucha El camino Por donde va todo el mundo Está allí ¿Lo ves? Mira allí baja uno A ver si se ve bien Por allí va uno Pero yo En mi libre albedrío He decidido Ir por aquí Entonces ¿Qué me tropiezo? Uy Cojo Agarro el equilibrio Que me cuesta Me cuesta Vamos a ver Cómo me cuesta A ver si lo consigo Pero de repente Dices Con lo fácil Que sería ir Por donde va todo el mundo Y yo En mi libre albedrío He decidido Venir por aquí Porque sí Porque quiero escuchar El agua A ver esto Que me trae De novedoso Porque el camino Este Es por donde se ha ido Siempre Pero por aquí Digo Vamos a ver Que surge ¿No? En este caminar Y en este caminar A mí me parece divertido Ir por aquí Hay gente Que lo vería Un peligro Chicas Y si te caes Mira a ver Cuidado Ya lo que cada uno Tenga en su mente Le va a llevar A vivir la experiencia De una manera u otra Entonces a mí me divierte Que me resbalo Uy Cambio al otro lado ¿Qué tal? Cambio al otro lado Y me lo paso bien Y mientras merezca la alegría Voy a seguir por este camino Si algún día ya no merece la alegría Y empieza a merecer la pena Tal vez vuelva camino de siempre Pero está bien, ¿no? También salirse a veces por la tangente Elegir otros caminos Y ver qué ocurre ¿A dónde me lleva ese otro camino? ¿A la alegría? ¿O a estar soportando algo que no...? Porque si ya... Si no estoy fluyendo y estoy soportando Soportando, fíjate la palabra Es una carga de soportar Merece la pena soportar todo eso Ya hay que sacar la balanza Y cada uno Que sopese, ¿no? Los pros y los contras